Su primer pronóstico del fin de semana, Elena. Muy buenas tardes para ti, Laura, y para nuestros vigilantes del tiempo. Comenzamos analizando cómo estuvieron las temperaturas mínimas en toda nuestra región durante esta madrugada. 47 grados de temperatura mínima estuvo sobre la zona de Dallas-Fort Worth. Denton reportó 42 grados de temperatura mínima, 47 sobre la zona de Gainesville. En cuanto a las máximas esta tarde, mucho más altas que ayer, la temperatura máxima esta tarde en Dallas alcanzó los 76 grados. 75 sobre la zona de Fort Worth, Graham, estuvo sobre los 74 grados. Y al sur de nuestra región, las temperaturas máximas esta tarde oscilaron entre los 73 y los 75 grados. ¿Qué pasará en las próximas horas? ¿Cómo estarán las condiciones para que usted continúe disfrutando en familia? Continuaremos con ese cielo despejado, no se espera lluvia sobre nuestra región. Las temperaturas comenzarán a descender a partir de las 7 de la noche. Para esta madrugada, se espera la mínima que va a estar sobre los 53 grados. Y ese viento va a continuar soplando norte, noroeste, entre 5 a 10 millas por hora. Les voy a tener más información del pronóstico extendido en solo minutos, así que no se vayan. Así es. Bueno, y les contamos que la crisis de los opioides es ahora foco de atención.